En el espacio que la revista Siete Artes presenta aquí en este programa Algo Distinto presentamos a Carlos Avalle, quien es conductor del programa La Cultura del Payaso que se emite por esta radio los días martes a las 11 de la mañana y también es escritor y autor del nuevo libro 100, que él nos va a contar de qué se trata Primero lo vamos a saludar, buen día Carlos, ¿cómo estás? Buen día Antonio, buen día audiencia, como están todos, gracias por el llamado y gracias por la invitación Gracias a vos por participar en este espacio que es de la revista Siete Artes que conduce Maximiliano Curcio, que es también columnista de tu programa Esa es toda una gran familia, escritores, pintores, locutores, hay que todo Bien, y entonces, ¿no es tu primer libro este 100 que sacaste ahora? No, no, es el editado, es el segundo, hace unos añitos de atrás, ya no me acuerdo, cuatro, tres, cuatro, cinco años había sacado Taxi, que fue un libro que escribí en aquel momento que yo trabajaba taxista y ahora, bueno, y ahora apareció este nuevo libro que se llama Cien Cien con C Sí, ¿de qué se trata? Bueno, en realidad este libro existe en pequeños ensayos, pequeños relatos Es un poquito, una especie de pequeña película de una parte de mi vida, así que bueno Ahí está, son, son estos pequeños, pequeños cuentitos, pequeños, pequeñas muestras de vida, digamos, ¿no? En fin, es un, es un librito como, ameno como para leer La verdad que, en lo personal, yo no sé qué harán los escritores, pero en lo personal yo voy armando el libro O sea, voy escribiendo, escribiendo y hay un momento que digo, listo, ya se acabó, ya está, hasta acá llegamos Y el libro es un libro que tiene aproximadamente 120 páginas, calcula más o menos Es un libro pequeño, no es un libro, es un libro voluminoso, digamos Es un libro, ameno, queréis decir, ameno, digamos Es un libro, no es un, una novela, no es una revistora, yo creo que lo podés leer de a ratito, si querés Es un poco mi estilo de escritura Bien, y me imagino que es un llevadero, es para leer al lado de la pileta, ¿no? Te quedaste enganchado con la pileta, ¿eh? Como el libro, ¿no? Te permite mentir y crear fantasías y la gente se lo puede creer o no Yo te puedo decir que es la pileta Estoy tomando una naranja y por ahí no, por ahí no estoy en el clave Pero bueno, la radio y la literatura se unen así, ¿no? Tienen ese misterio, esa magia, que uno cuenta cosas Y bueno, y la gente, cada uno se formará su fantasía, ¿no? Eso es lo lindo de nuestro medio La lectura y la radio son cosas que si bien han sido invadidas, no lo digo en forma negativa No lo digo en forma positiva, han sido invadidas por nuevas tecnologías Es como que luego la gente se va dando cuenta que el libro y la radio son cuestiones irreemplazables, ¿no? Hay otras cosas, por supuesto, gracias a Dios hay una tecnología enorme Y podemos acceder a un montón de informaciones y demás Pero el libro, el libro y la radio, como otras cosas más que nos viene al caso Tienen esa magia tan especial que despierta a la gente la fantasía, ¿no? Y creo que por eso se mantiene vivo tanto la radio como la literatura ¿Y la tecnología? La tecnología es un soporte Oye, no es un soporte El papel y la tinta es un soporte La computadora es un soporte Pero todo eso tiene que estar en la mano y el cerebro de una persona Porque no, todo eso no tiene fundamento Todavía es eso ¿Cándo hoy es el aniversario del nacimiento de Lola Mura? La gran escultora argentina, claro, ¿cómo no? Lola Mura, mira, no me acordaba que era Oye, ¿cuánto tenés ahí el dato que hubiera cumplido hoy? ¿Cuánto quedé hasta el día hoy, digamos, supuestamente? Yo no sé si personalmente, no, Lola Mura yo no creo que había incluido en mí en lo absoluto No creo, digo, ¿no? Pero la escultura tiene que ver con todas Tiene que ver con las artes plásticas Con lo cual, yo creo inclusive que una vez armé O hicimos una nota en la revista 7 Artes de Lola Mura Yo ahora no lo recuerdo muy bien Pero Lola Mura es otro eslabón más dentro de la escultura argentina, ¿no? Porque, bueno, fue una mina que la duró muchísimo Fue una mina que, bueno, de muy, muy, muchos años Llegó un poco a trascender entre el público No nos olvidemos que en la época en que Lola Mura fue escultora No era tan simple para una mujer ser artista plástica, ¿no? No era tan fácil, digamos Pero bueno, nada Por eso es que los artistas En general no nos importaba demasiado lo que diga la gente Sino tratar de construir una obra Bueno o mala Pero lo interesante siempre es construir una carrera y una obra Y luego, bueno, ¿qué es eso? Con el tiempo se verá qué pasa La gente la irá reconociendo, ¿no? Pero bueno, lo importante es que los artistas dejemos la obra Después del resto, ¿quién sabe? Mirá, estoy sacando cuenta Lola Mura nació en 1886 Y sería, no sé si, algo así como 136 años Sí, hace mucho la tarilla Cambió mucho, obviamente Una pionera, entonces Sí, fue una de las primeras escultoras argentinas También comentamos que en esta época Digamos que todos los conocimientos venían de Europa Normalmente no era Acá no había grandes escuelas de cultura No, ni grandes ni pequeñas No había en general Escuelas básicamente de cultura De hecho, Lola Mura fue una mujer que viajó por Europa y demás Así que bueno Fue un poquito Ella consumió un poco lo que fue la cultura europea, ¿no? Así que mirá, terminó Hablando de Lola Mura Justamente casualidad hoy Porque es fecha de su nacimiento Vamos a hablar, en algún momento vamos a hacer La cultura del payaso Claro Alguna columna de Lola Mura Ah, mirá, ya que está Déjame felicitarte por el programa La cultura del payaso Ah, por favor Lo hacemos con alegría Tengo tres columnistas que son Tengo, es una forma de decir Yo no tengo nada Están dentro del programa La cultura del payaso Son tres amigos, ¿no? Tres amigos Carlos Díez, Maximiliano Curcio Y Fernando Pausola Y son tres Tres tipos Súper inteligentes Que bueno Han aceptado mi convite Y se sumaron A través de este tiempo Cada uno va a tener su columna Así que para mí Es un honor y son parte Obviamente Obviamente De la cultura del payaso, ¿no? Te llevo nuevamente A tu último libro Cien Si tenés ideas De hacer alguna presentación Sobre este libro Si me podés decir Dónde se pueden comprar Estos libros Dónde están los puntos de venta Bueno Me acuerdo de todo lo que me trajo Antes que me olvides Es temprano Entonces La máquina todavía no está funcionando a pleno Escuchame Bueno Mirá El libro No sé Es un libro Con una edición muy pequeña Normalmente nosotros Los inscriptores independientes Hacemos una tirada muy baja Porque el costo es pitísimo Quizás mucha gente Está bueno Vale la pena Y el espacio Para declararlo Mucha gente Me ha pasado Porque se me mandan mensajes Creen en la fantasía Digamos Que está muy bien Que la gente tenga fantasía Creen que aparece un editor Te ve Lea tu libro Y te dice Qué buen libro que tenés Vení que te pago tú Y te edito un libro Te hago una promoción Y lo editamos en todo el mundo Bueno Les quiero aclarar Que no es nada de eso Ni siquiera es parecido No tiene La edición del libro No tiene nada de parecido A la fantasía Que uno muchas veces cree El libro es algo que Es por todo un libro independiente Como en este caso Se lo tiene que bancar Todo el escritor Obviamente Por los costos elevadísimos Tenés que hacer Una tirada muy pequeña Que en realidad No es más ni menos Que dejar registrada tu obra Punto Digamos La escritor La única forma que tiene De dejar registrada su obra Es editar tu libro Así que Lo que hacemos es Editar un libro En pequeñas cantidades Normalmente No están en las cadenas De librerías No están Sino están Un par de librerías Que yo en algún momento Te voy a pasar la dirección Que ahora Ahora no la tengo De memoria La verdad que no la tengo De memoria Pero el que quiera Mi libro Me puede llamar Vos le pasarás Mi contacto O tenés mis contactos Así que Vos después Tranquilo Si quieres pasar Mi contacto Mi correo electrónico Creo que vos Esos ratas Los conectos Antonio No quiero Si, si, si Encontrar todo eso Por ahí lo pueden encontrar Y este libro Carlos Es solamente En formato papel O también En formato digital Voy a hacer un libro Lo otro es un ebook En algún momento No sé Que ya lo suba O no Por ahora no tengo Mucha intención Porque la idea mía Es justamente Hacer un librito De papel Que me gusta Y la otra cosa Que no te estés Y mal no recuerdo Era la presentación Mirá Por ahora Como te repetí Es un libro De muy baja tirada No sé Si en algún momento Haré alguna presentación En alguna librería Las dos librerías Que tienes a la vez El libro Que está Después te paso El dato Porque no me acuerdo Ahora Este Pero No sé Antonio La verdad Que no sé Quizás lo haga Hagamos un programa En la cultura del payaso Hablando Dos libros Presentándolo en la radio Veremos Bueno Esto que estás haciendo Vos Es dar unas manos Para presentarlo También Bueno Pero ahora que viene La fiesta Podés hacer Un brindis Una reunión Invitás a tus amigos Y de paso Por ahí te compran Un libro Amigos Son toda manga Torrante Y le caen Los copeles De antes Que estaban Para teléfono Y lo que van a hacer Van a ir a tomar vino Y a comer Sampuchito Así como son Tana Torrantes No los pienso No los pienso Y si quieren El libro Que me lo compren Antonio Eso de llamarte Y aprovecho Para avisarle A la gente En las redes Que yo agradezco Siempre Que me feliciten Y demás Les quiero aclarar Y no es personal Lo que digo Lo digo Para los amigos Escritores Que conozco Cuando un escritor O un pintor O quien fuera Hace una obra Está bueno Que lo feliciten Pero si pueden Traten de comprarle La obra A ese escritor A ese pintor A ese escultor A ese grabador Porque en realidad El artista También está bueno Que venda su obra Porque de alguna manera Aunque sea Pueda llegar A subir los costos ¿Me entendés? A todos nos cuesta Un esfuerzo Hacer este tipo de obras Repito Está buenísimo Que te agradezcan Está buenísimo Que te feliciten Está muy bueno Pero si quieren También pueden comprar el libro Porque eso también Es un mimo Que se hace al artista ¿No? Por supuesto Sí, exactamente Y... ¿Tenés una idea De cuánto está saliendo Este libro Carlos? Yo no sé cuánto me gustó Creo Creo Por lo que me dijo El editor Que de paso Aprovecho A saludar a Steven Que es mi editor De la editorial Dinastía Que me trató Fantástico La verdad Un tipo Un tipo fabuloso Los libros de texto Son a largo Hacia él Así que Steven Si me está escuchando Me está escuchando Probablemente Un abrazo Y le agradezco Bueno Cierro el paréntesis Yo calculo Que este libro Está en la que venía Mil quinientos pesos Calculo Sí Ya es un valor Muy bajo Para un libro Porque Nada O sea que Me viene Vamos De Creo que son Dos atas De cigarrito ¿No? Bien Vamos a Ponernos Después ponemos Los contactos Para que quieran Comprar Este es tu segundo libro Carlos ¿Cuál es el Primero? Taxi Que fue el libro Que escribí cuando Yo era taxista Así que es otro libro Que tengo anterior Es del año Dos mil Dieciséis Dos mil diecisiete No me acuerdo No me acuerdo Es un libro Es un libro También de estas Características Pero que tiene La particularidad Creo que yo una vez Te lo conté Que ese libro Fue escrito Arriba del taxi Mientras yo laburaba Así que Tiene esas cosas Algunas cosas Que pasaban Dentro del taxi O sea que yo pensaba Dentro del taxi En fin Todas situaciones Que se producían Digamos En mi laburo En la calle Con un taxista En aquel momento Entonces quienes Escuchamos En la cultura Del payaso No conocemos Ese libro Parte de ese libro Es muy probable Nosotros hicimos Un programa Una vez Con el libro Cada tanto Se me ocurre Leo algo Dentro De aquel De la escritura Este Pero Me tuvo Yo con taxi Yo creo que No sé si te conté Alguna vez Ya estoy Yo no me acuerdo Tuve la suerte La alegría De poder hacer Tres ediciones Del libro Cosa que Hoy sería imposible Porque La fortuna Hizo que Por esas cosas De la vida Tuviera suerte Y el libro Tuve una trascendencia Más allá De lo que esperaba Y vendía Arriba del auto Una cantidad De euros Que hoy Me resultaría Intensado Por hacer Así que bueno Taxi me abrió La puerta Para muchas cosas más Que bueno Y ahora Esperemos que Con este libro También tenga La misma suerte O más Pero yo quiero Agradecerte Carlos Por todo lo que Hacés por la cultura Por tu programa La cultura del payaso Por este libro Y por la revista Siete artes Donde también participás Gracias Antonio A la gente A la gente A la gente que nos felicita En fin Hay un circuito Dentro de todo lo que hacemos Que también Este Es valorable ¿No es cierto? Bien Ya Hacer cultura Salva el alma Y más en este momento Que estamos viviendo En Argentina Y también en el mundo ¿No? Siempre En la situación Que anda el mundo Sea cual fue En la mejor En la peor Siempre De alguna manera Misteriosa manera Los artistas Siempre Dejan testimonio Eso es lo importante Siempre el artista Deja su testimonio En las épocas buenas Y en las épocas malas Así que Es imposible Imaginar a un mundo Sin artistas Así que Ahí estamos Gracias Carlos Por comunicarte con nosotros No te robamos más tu tiempo Felicitaciones Por tu nuevo libro Por tu programa La cultura del payaso Y nosotros Desde acá Vamos a estar difundiendo La forma de Poder comprar Tu nuevo libro Gracias Carlos Dejamos que te agradezca A vos Primero Me estás llamando Y me estás dando Un espacio Para proporcionar Mi obra Y obviamente A Radio Nebuen Que agradezco siempre Que propale El programa De la cultura del payaso Dejame que agradezca También a Maxi Mi querido amigo Maximiliano Curcio Que siempre me da Una mano en todo Tiene esa gran revista Que es Siete Artes Colabora conmigo También con su columna En la cultura del payaso Este bueno Y a Ya te lo dije A mi editor Steven Y a la editorial Dinastira Y bueno Nada Y a todos los que Me agradecen Y me acompañan En este lindo camino Que es El arte Así que Antonio querido Un abrazo enorme A vos A tu audiencia Y muchísimas gracias Felicitaciones Y gracias a vos Carlos Volte con el libro Gracias Un abrazo Para todos Y vos Y vos Tienes mi contacto Si quiera Estratarse La curiosidad Con mi libro Y hacerlo tranquilo Y que se comunique Conmigo Bien Gracias Hasta pronto Gracias Antonio Un abrazo Así Los que nos Que nos puede Llegar A salvar Algunos Dice Que es Una forma De resistencia El arte La cultura Otro Como un refugio Lo cierto Es que El arte Como dice Carlos Siempre Está Y nunca Morirá Gracias Carlos Gracias Audiencia Son 10 Y 58 De la mañana De la mañana